El terreno de juego suena así. Cuidado porque viene Angelito Mena, va a filtrar. Atención con Angelito Mena, aquí viene el segundo de León. Gol de la fiera, León. Pon el 2 a 2, fútbol en tus manos, Terzel. Era cantadísimo el pase filtrado y la definición atropellada y toda la cosa, Capi. Pero así define León para poner el...